Hola a todos, hoy vengo a hablaros de cómo conocer la calidad real de nuestros archivos de audio. A petición de algunos de vosotros, he decidido hacer este post donde vamos a conocer cuál es la calidad real de un archivo o de nuestros archivos de audio. Para cumplir con nuestro objetivo usaremos un programa de software libre, gratuito, eso por supuesto, llamado SPEC. Existen muchísimos otros de iguales, de pago o de forma gratuita, es decir, libres de pago. Pero bueno, he decidido este porque es simple, es muy rápido y es muy efectivo. Este programa nos será útil para analizar el espectrograma de nuestros archivos de sonido, como he dicho. SPEC está disponible para las tres grandes plataformas que existen actualmente, es decir, macOS, Windows y Linux. Desde la página web de SPEC se puede descargar sin ningún tipo de problemas el archivo de instalación correspondiente a nuestro sistema. Seguidamente, compararemos un archivo .wap extraído de un CD de audio con un archivo .mp3 elaborado a partir del archivo .wap extraído de ese CD. La calidad de audio del archivo .wap es buena, ya que el archivo ha sido generado a partir de un CD de audio y el formato .wap es un formato sin comprimir. El archivo .mp3 ha sido creado usando el siguiente procedimiento para convertir audio a .mp3. El codificador usado para realizar la compresión es LAME, yo utilizo habitualmente LAME, con un bitrate variable y usando el mejor algoritmo de compresión disponible. El uso de SPEC es sumamente sencillo. Tan solo tienes que abrir el programa y arrastrar el archivo de audio sobre la ventana correspondiente. Para modificar la escala de nivel de presión sonora deberás usar simplemente las teclas control más up, control más down, control más mayúsculas más up y control más mayúsculas más down. Analizando la totalidad de la información proporcionada por el programa, podemos sacar las siguientes conclusiones. Análisis de la tasa de muestreo. Cuanto más alta sea la tasa de muestreo, mejor será la calidad de un archivo de audio, entre comillas. Luego veremos por qué. Algunos valores de tasa de muestreo que es posible encontrar son, por ejemplo, 22.050, 48.000, 96.000, llegando en algunos casos hasta los 192.000 Hz. La tasa de muestreo que se acostumbra a usar para audios de buena calidad es igual o superior a los 44.100 Hz. Cuidado, en el caso de usar tasas de muestreo superior a los 44.100 Hz podemos tener problemas, ya que algunos players y algunos DACs no son capaces de reproducir este tipo de audio correctamente. También tendremos problemas de otras índoles. Los trataremos, prometo hacerlo, en un próximo post centrado y referente a todo ello. Análisis del número de canales. El tipo de audio en función del número de canales es el siguiente. Un canal, audio mono, evidentemente. Dos canales, audio estéreo. Tres canales, audio tipo 2.1. Cuatro canales, audio tipo 3.1. Seis canales, audio tipo 5.1, etc., 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 pasando incluso por el Atmos. Por supuesto, si usamos dos canales de audio en un sistema de altavoce 5.1, lo único que obtendremos es audio en estéreo, evidentemente. Resolución o profundidad de bit. Una resolución de 16 bits es más que correcta. Otras resoluciones existentes también son los 8 o los 24 bits. La resolución de 24 bits se acostumbra a utilizar en ámbitos profesionales y es la que nos ofrece una mejor calidad en archivos sin comprimir. Análisis del bitrate. Los archivos .mp3 tienen un bitrate de 259 kilobytes por segundo. Y pueden ser también variables. Si analizamos un archivo .wap, veremos que tiene una tasa de muestreo de al menos 44.100 Hz. Y una resolución de 16 bits y dos canales. Por lo tanto, la tasa de muestreo de un archivo .wap es de 1.411,2 kilobytes por segundo. Por lo tanto, el bitrate de un archivo .wap será mucho mejor que el de un archivo .mp3, evidentemente. Y por tanto, su calidad de sonido, a priori, será siempre mejor. Análisis del espectrograma. El espectrograma es una de las partes más importantes para analizar la calidad de un archivo de audio comprimido. En el eje de las X tenemos el tiempo en segundos que dura la canción. En el eje de las Y tenemos el nivel de presión sonora para cada una de las frecuencias de sonido. Si comparamos el archivo .wap con el archivo .mp3, veremos claramente a qué frecuencias alrededor o entre los 21.000 y los 22.000 Hz hay o han desaparecido algunos sonidos. O hay lo que se llaman ciertas cancelaciones en ciertos sonidos. Obviamente, si se pierden sonidos, la calidad del sonido va a ser peor. Es peor. Como ya comentamos, el oído humano es capaz de percibir sonidos con un rango de entre 20 y 20.000 Hz. Por lo tanto, la pérdida de audio no debería afectar mucho. Pero hay que tener en cuenta que en el sonido también se transmite a través de nuestros huesos y las frecuencias muy altas disponen de armónicos, hemos hablado bastante en diferentes POS, que son perceptibles por el oído humano. Ya hablamos de ellos en anteriores POS, como os he indicado. También observamos que hay una serie de sonidos que se pierden entre las frecuencias de 16.000 y 22.000 Hz, porque la densidad de puntos es menor. Continuando con el análisis, también podemos ver que, al comprimir un archivo de audio, se acostumbra a perder los sonidos graves frecuencias bajas o agudos frecuencias altas. De este modo, podremos ir viendo y evaluando la cantidad de sonido que se ha perdido y en las frecuencias que se han perdido. Si comparamos un archivo .wap con 1.mp3, más comprimido, vemos que la diferencia salta más que a la vista. Una vez más, finalizando el proceso de análisis, tendremos que escuchar el archivo de audio, como es normal y como es natural, y juzgar si el resultado obtenido es el que nosotros esperábamos o el que nos habían prometido. Nos pueden estar tangando, evidentemente, y esta es una de las mejores maneras de poderlo evaluar y descubrir. Con los detalles mencionados, nos podemos hacer una idea clara de la calidad de nuestros archivos audio o de música, etc. Si quisiéramos profundizar más en el análisis, podríamos analizar otros aspectos, como por ejemplo el rango dinámico de dicho archivo. Trataremos sobre el rango dinámico en un futuro post. Otros consejos relacionados con la calidad de un archivo de audio son los siguientes. A estas alturas, ya somos más que capaces de hacernos una idea de si la calidad de un archivo de audio es aceptable o no. Para asegurar una escucha óptima de audio, puedes seguir las siguientes recomendaciones. Trabajar siempre con un audio sin compresión. Para cuando comprimimos un audio, siempre lo tenemos que realizar a partir de un archivo sin pérdida, como por ejemplo el .wap, el .flag, etc. El OGG, por ejemplo, siempre sin pérdidas. El audio comprimido siempre, 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 de forma permanente pierde su calidad, incluidos los más que famosos y tan debatidos MQA. Siempre pierden calidad. Si un audio comprimido lo aumentamos de tasa de muestreo o de bitrate, no vamos a conseguir absolutamente nada. No vamos a aumentar su calidad. Lo único que vamos a hacer es aumentar su peso y su capacidad en bits o en bytes. Su calidad de sonido seguirá siendo la misma porque las frecuencias de sonido perdidas del audio inicial no las volveremos a recuperar, evidentemente. Calidades de sonido recomendadas para comprimir un archivo de sonido. Si queríamos obtener un archivo .mp3 de buena calidad, os recomiendo usar los siguientes parámetros. Una tasa de bit variable o VBR. Bitrate cercano a los 320 kilobytes por segundo. Usar varios tipos de codificadores o programas para ver cuál de ellos nos ofrece mejor resultado. Es un problema de escuchar. En mi caso, acostumbro a utilizar, como os he dicho, LAME. Para obtener un archivo de audio OGG de buena calidad, los parámetros a usar que recomiendo son los siguientes. Un bitrate cercano a los 320 kilobytes por segundo. Si usáis un codificador OGG ENG, recomiendo que la calidad sea entre 9 y 10 y que proporcionará un bitrate de entre 320 kilobytes y 500 kilobytes por segundo, respectivamente. Usad siempre unos buenos autavoces o unos buenos auriculares. De nada nos servirá tener un archivo estupendo de una calidad brutal si nuestros altavoces o auriculares no están a la altura y no son los adecuados. Por supuesto, también nuestro equipo debe estar a la altura. Y esto es todo por hoy. Como siempre, quedo abierto a cualquier duda, pregunta, aclaración, cuestión, sugerencia por vuestra parte. Como ya sabéis, será puntualmente respuesta. Recordad, sobre todo, si os ha gustado, dadle a like. Veo muchísimas visualizaciones y veo relativamente pocos likes. Dadle a like si realmente os ha gustado. En caso contrario, hacedlo constar en las cajas de comentarios. Compartid el post, asinudáis al canal a crecer. Suscribiros si no lo estáis ya. Y acordaros de darle siempre a la campanita gris para que os avise de cualquier novedad dentro del canal. Gracias a todos y espero vernos el próximo viernes en un nuevo capítulo de A las 8 esperamos. Hasta entonces, insisto, reitero, muchísimas gracias y que tengáis la mejor de las semanas.